Estábamos en territorio americano y otro dice, yo pedí asilo pero no hablo inglés. Bueno, el tema, o sea, porque es un tema de hechos también, o sea, han construido la frontera de una manera para que la gente en realidad no puede cruzar al territorio estadounidense sin pasar por el chequeo, ¿no? Y si en el mismo chequeo devuelve la gente para este proceso que han construido aquí fuera de la frontera, que tienen que hacer fila para solicitar un número para después pedir su oportunidad para una entrevista de miedo, o sea, eso no es necesariamente una violación de ley. Yo diría que es sumamente preocupante que eso es la política que se está desarrollando en este momento, pero, o sea, depende mucho si esa persona sí ha entrado en los Estados Unidos o no. Y yo, o sea, sin saber el caso y los hechos del caso, sinceramente no le puedo decir que a ese grupo le violaron sus derechos. Sin embargo, si un grupo sí logra pisar los Estados Unidos y solicita protección y devuelva a esa persona, pues eso sí es una violación de la ley y esa persona debe buscar un abogado para denunciar lo que está pasando. ¡Gracias!